Arranca un juicio con jurado popular contra dos hombres acusados de matar a un joven al propinarle una paliza a las puertas de un pub del municipio de Chaló, Alicante. Desde el principio del procedimiento, la causa de la muerte no tiene nada que ver con mi representado. Lamentablemente hubo un fallecido por el altercado, pero mi representado no tuvo nada que ver en estos hechos. Y nada, venimos a ratificarnos en la versión que venimos manteniendo desde el principio, desde el año 2017. Y esperamos que en este sentido el tribunal del jurado acepte nuestra posición y haya una sentencia absolutoria. La Fiscalía solicita para cada uno de los dos procesados la pena de 12 años de prisión como responsables de un delito de homicidio doloso al sostener que en el momento de los hechos ambos eran plenamente conscientes de que los golpes que infligieron a la víctima podían causar el resultado de muerte.